Dayan Ravino Checo, nada, Vix el juez, atención, va el rojo Palacio, golazo Gol Recuperó, la puso, un rincón imposible Nada que hacer el Tigre Muñoz Y la pelota que estremece los cordeles de la Universidad de Concepción Palacio y el empate, uno para Universidad de Concepción Uno para la fútbol Atención, que va Dávila, trasladó para Palacios La pausa de Palacios, verá el disparo, golazo Gol Y es de la Unión Española Sandoval para Palacios, viene Carlitos y el primero, Carlitos y el primero Gol Gol de la Unión Española, que en 35 minutos Acá está Rodrigo González Espera Palacios, Cristian, la dejó pasar Otra para Carlitos, Cristian para Carlos Carlos, gol 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 De Unión otra vez, funciona la sociedad Julio Mejía Deja en el camino el hombre de Coquimbo Entrega para Carlos Palacios Palacios abajo Gol 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 Espira Caballero La pelota para Caballero, arriba Falcón, duda Falcón, está Palacios, gol 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 De Unión Amaneciendo el segundo tiempo Un minuto, un minuto, un minuto, casi dos minutos De este segundo tiempo Mauro Caballero y Bastián Yáñez Cuando viene la Unión al área, segundo palo Palacios Gol 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 Los consecuentivos, acá está la joya, acá está Palacios 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 en el área, gol 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 De la furia, de la furia, de la furia, de la furia, de la furia roja Que más que tú Loco con este balonazo profundo, el pivoteo, atención, va llegando Carlos Palacios Se acomoda, Palacios y la derecha Gol 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 A Palacios, la joya le pegó Gol 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 ¡Gracias!